Bien, continuamos en su programa Aroma a Negocios. Elisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues emocionada porque tú sabes que te pongo a hacer cosas diferentes cada miércoles. Así es, estoy muy bien, con muchas ganas de ponerme esto. Sí, nos vamos a poner nuestro mandil porque aquí estamos en manos a la obra, casi casi. Recordemos que intentamos abordar los negocios desde una perspectiva práctica y sustentable. Muy bien. De toda nuestra posibilidad. Y creo que hoy está muy acorde porque el tema que tenemos en el programa de hoy es trabajar con organizaciones con propósito. Y una organización con propósito es aquella que busca el desarrollo sustentable. Y tomar en cuenta que a partir del 2015 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, estuvo impulsando, ha estado impulsando 17 objetivos que hablan de eso, del desarrollo sostenible. Ahora ya no nada más es algo que estuvo de moda, ahí en los noventas, ¿no? De sustentabilidad empresarial. Ahora es algo que lo están impulsando los líderes mundiales. Y si nos ponemos a pensar desde el punto de vista cristiano, es nuestro deber promover la sostenibilidad y es nuestro deber tener un propósito trascendente. Así es. ¿Sabes qué me gusta? Que eso de que estamos hablando sea algo de adentro hacia afuera. Lo comentábamos ahorita con la maestra Yared, que tengamos un propósito. Yo siento que tú lo haces y que en este segmento nos has permeado de ese deseo de hacer las cosas con un propósito porque vas más allá de lo que es un simple negocio, Elisa. Siempre promueves el que podamos utilizar algún elemento que tenemos en nuestros hogares, que podamos sembrar, que podamos utilizar la luz solar. Así que yo he aprendido muchísimo en tus segmentos. Muy bien, y hoy vamos a aprender una cosa más. El día de hoy vamos a intentar explicar esto del super propósito y de tener ese sentimiento de trascendencia con algo que ni te imaginas. Nada más te voy a decir los tres ingredientes, bueno, cuatro ingredientes que tengo aquí, aunque los voy a ir poniendo por acá, sí. Bicarbonato de sodio, que es el primer ingrediente. Aceite de coco. Aceite de coco, bicarbonato de sodio. Ay, qué bueno que lo pude abrir, si no, ya le iba a pedir aquí ayuda a la producción. Aceite de coco, tengo stevia natural, ok, stevia, y tengo aceites esenciales. Muy bien. Ok, aceites esenciales. Estos son grado alimenticio, debemos de tener cuidado con eso. Y tengo dos frasquitos de vidrio, que son los que vamos a usar. Como recipientes. Sí, yo una de las cosas que quisiera lograr para el 2021, Canadá tiene ese propósito y creo que lo adopté como mío, es que de aquí al 2021 Canadá ya no quiere tener plásticos de un solo uso. Ese es uno de los propósitos que tiene como país, ¿no? Entonces ese es un propósito que yo tengo como familia, que de aquí al 2021 no tener plásticos de un solo uso. Me gusta, me gusta esa idea. Entonces, ¿qué crees que vamos a hacer con esto? Oye, vamos a hacer algo súper interesante, pero permíteme saludar a algunas personas que nos han estado escribiendo. Y que pongan ahí, que creen que vamos a hacer, ¿eh? Ah, sí, así les damos tiempito. Sí. Saludamos a Emi Flores, ella dice que les gustan mucho los programas, así que un saludo. Saludamos a Giovanna Garza, gracias Giovanna por estar siempre en sintonía. A Lupita Pimentel de Monterrey, muchos saludos. Y dice, saludos a noches desde Antigua. ¡Wow! Ok, les mandamos un abrazote, gracias por sintonizarnos, gracias por siempre estar aquí con nosotros. Y ya saben qué vamos a hacer. Bueno, como con el bicarbonato se hacen tantas cosas, uno muchas veces no tiene idea qué es lo que vamos a hacer. Así que, sorpréndenos. Se supone, bueno, podemos decir que el bicarbonato tiene un súper propósito, ¿no? Porque si lo combinas con vinagre, te sirve para limpiar. Así es. Si lo utilizas en un vasito con agua y te lo tomas, es para tus agruras y cosas así. Entonces, el bicarbonato, nuestro ingrediente con súper propósito, nos va a servir para hacer una pasta dental. Muy bien, vamos a aprender a hacer una pasta dental hoy. Sí, también se hace desodorante con bicarbonato. Ah, también desodorante para quitar manchas. ¿Sabías que las pastas convencionales tienen químicos que te afectan? O sea, tienen ciertos químicos que los usan para productos de limpieza normales. Y a eso le sumamos que los empaques solamente los usas una vez. Es verdad. O sea, compras tu pastita, la usas, es un plástico muy grueso y la tiras y ya. Eso lo vimos en el programa que hablamos de empaque. Claro. Son muy útiles para proteger el producto, pero al mismo tiempo son dañinos para el ambiente. Y debemos de tomar el costo-beneficio de lo que hacemos. Así es. En este caso, esa decisión de algo que es un solo uso no es muy bueno. Entonces, vamos a hacer algo que tiene un propósito más allá. Una, es saludable contigo, es saludable con el medio ambiente, es fácil de preparar y es bueno para tu economía familiar. Esto huele a rico. Ese aceite de coco virgen. Todo lo que ella trae es muy rico. Le puedes echar de seis a siete cucharaditas al bicarbonato. Ese ya está... ¿Seis a siete cucharaditas a este? Sí, ese ya está medido. Son seis cucharaditas, casi siete de bicarbonato, a un tanto igual de aceite de coco. A ver, prueba con eso, muévele tantito, vemos qué consistencia tiene. En casa, si ustedes lo van a hacer, la sugerencia es que lo hagan con alguna de esas licuadoras manuales. Ah, ok. Para que quede cremoso. Oye, sí, mira. Porque, por ejemplo, las pastas tienen glicerina, que eso es algo como que se usa más... Para la piel. Para la piel más externo y te lo metes a la boca. Por eso dice que no te puedes tragar la pasta. Dime si... Y eso, si te la tragas, no pasa nada. ¿Yo puedo tragar esto? Sí, es bicarbonato, te lo tomas. Bueno, hoy no lo voy a probar, señores. Híjole, yo que ya te iba a poner a... Hoy no lo voy a probar, señoras y señores. ¿Así o quieres que quede más líquido? Pues igual, ponlo un poquito más para que sea más fácil de mezclar. Y te voy a decir, tengo aquí dos aceites esenciales. Uno es de melaleuca, que es el árbol del té, que tiene propiedades antimicrobianas, antisépticas, y creo que hasta antivirales, ya es más adjudicado. Ay, esas esencias que traes, huele rico. Pero más antimicrobianas, ¿ok? Ok. Entonces, tengo esta y tengo esta otra, que yo creo que es la que vamos a usar, porque tiene... Mira, ahí te va. Tiene naranja, tiene clavo, tiene canela, eucalipto y romero. Y esto, según es para fortalecer el sistema nervioso y las defensas y todo eso. Entonces, vamos a echarle unas dos, tres gotitas, porque es bastante fuerte. Vamos a revuelver. Ese es mi trabajo aquí, señores. Sí, ella es. A mí siempre me ponen en elantal para que yo revuelva y revuelva. Es mi mezcladora. Muy bien, ajá. Bueno, entonces ya sabes, llevamos bicarbonato, aceite de coco. Ay, qué rico huele, si usted pudiera oler esto. Es aroma a negocios. Aroma a negocios. Y tenemos también aceite esencial, grado alimenticio. Y para que no sepa tan salado, vamos a echarle stevia. ¿En serio? Estevia natural. Oh, ¿cuánto? Pues, échale unas dos, tres cucharadas. ¿En serio? Bueno, una y lo probamos. Porque usualmente, si tienes la stevia, que es en polvito, pero pues ya lleva un proceso químico. Este es natural. Te van a quedar medio verdes los dientes, pero se encuaga. No, y yo he escuchado que el bicarbonato blanquea los dientes. O sea, que además de limpiar, menos me los blanquea. Le puedes poner carbón activado y más te los blanquea. Mira, yo creo que así está bien. O sea, con este color. Sí. Pues vamos a tener que hacerle una probadita. Vamos a invitar a la producción que son tan espectaculares con nosotros. Natalia, Sergio, Davicito. ¿Verdad? Bueno. Que vengan a probar. ¿Verdad? Que no me dejen a mí sola en esto. No, ¿te acuerdas que te puse el reto de las plantitas? Ahora el reto va a ser que por esta semana nos cepillemos los dientes tú y yo con eso. Señores, ayude, auxilio. Bueno, en resumen, tenemos un producto, sí, tenemos un producto que es saludable contigo, saludable con el medio ambiente, que los efectos a larga expansión son positivos. Y cuando tú haces negocios, tú tienes que procurar hacer eso. Que todo lo que haga tu negocio te ascienda y no solamente eso, sino que sea amable con tus empleados, con el medio ambiente y con todo, todo, todo tu entorno. Y que ese propósito pueda llegar a todos los trabajadores. Porque cuando hablamos de organizaciones, las organizaciones son las personas. Entonces debemos lograr ese convencimiento en ellos para que nuestro cliente interno, para quienes están laburando allí, puedan hacerlo con amor, puedan convencer a los demás que lo que estamos haciendo mejora el mundo. Mire, me vas a dar uno, ¿verdad? Pues es uno para ti, uno para mí. Bueno, si le falta ahí más este bio, más aceite esencial, a los ratitos le ponemos. Pero por lo menos ya tienen aquí una pastita. ¿Sabes que la Biblia habla del propósito en muchos versículos? Dios siempre nos muestra cómo nuestras vidas deben tener un propósito. ¿Te parece si compartimos el versículo ahora? Sí, justamente estoy ahí. A ver... Porque nosotros somos seres vivos y para Dios nuestras vidas deben tener un propósito. Y Él nos lo ha dicho a nosotros desde siempre. Por eso queremos compartir con ustedes un versículo bien importante que dice, está en Romanos, el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber a los que conforme al propósito son llamados. Si conocemos el propósito por el cual hemos sido llamados, si sabemos, si tenemos una misión de vida. ¿Cuál es el propósito? Si entendemos eso, o sea, ¿por qué nací? Yo estoy convencida, Elisa, que yo nací para ser una maestra. Por eso cuando ejerzo, lo hago con amor, lo hago con... No me cuesta tomar decisiones laborales porque yo sé para qué nací. ¿Y tú sabes para qué naciste, Elisa? Yo nací para servir a otros. Entonces, tu lugar y mi lugar está bien fundado acá en esta universidad porque es un lugar donde estamos para servir. Tiene como misión servir. Es bueno que nosotros entendamos eso. Y si cada individuo lo internaliza, lo entiende, podrá ser una organización que mejore el mundo. Y es lo que queremos. Es lo que quiere tu generación. Estuve leyendo de los milenials. Y así, ya ahora entiendo por qué Elisa es así, quiere cambiar el mundo. No, y que por favor, hay diferentes generaciones, nos achacan a los milenials, cosas que no son. Pero una cosa positiva de mi generación es eso, el querer trascender más allá de solo existir. Y ahí en casa, ¿cuál es su propósito? ¿Qué tienen como metas? A veces entramos en la monotonía y eso hace que vivamos el día a día sin ese brillo. Entonces, esto que aplica a los negocios, aplica a tu vida, aplica a tu alrededor. ¿Para qué fuiste llamado? Cristo nos escogió, somos real sacerdocio, pueblo santo, somos gente escogida. Así es. Para tener un propósito. Así es. Y que lo que hagamos, todo lo que hagamos en nuestras vidas y en nuestras organizaciones, sea para mejorarla. Y vamos a ver eso en la siguiente sección con nuestra invitada aquí en Aroma a Negocios.